Este jueves 30 de mayo a las 3 de la tarde, únete a una iglesia sinodal y participa con tu vicaría en la procesión de la Solemnidad de Corpus Christi. Distrito Nacional, Punto de Encuentro, Parque República de Argentina, en la Avenida Mirador Este, esquina Avenida España. Vicaría Este, saliendo de la Avenida Faro a Colón, esquina Avenida Estados Unidos. Vicaría Oeste, en la Avenida 25 de Febrero, esquina Avenida Faro a Colón. Vicaría Norte, en la calle Quinta Esquina Boulevard del Faro. Vicaría Santo Cristo de los Milagros, Avenida San Vicente de Paúl, esquina Boulevard del Faro. Solemnidad de Corpus Christi 2024, Señor, danos siempre de ese pan.